La corrupción está en todas las áreas de la Administración Municipal de Tlanepantla de Vaz, aseguró el alcalde electo, Raciel Pérez Cruz. Resaltó el caso de la Comisaría General de Seguridad Pública, donde dijo, se tienen identificados casos de mandos involucrados en actos de corrupción y negligencia. La corrupción está en todas las áreas de la Administración Municipal. Casos alarmantes, preocupantes y la corrupción siempre es visible. Esa comisaría es un elefante blanco y lamentablemente ahí habitan, no todos, porque yo reconozco a muchos policías que están comprometidos con su deber, pero ahí hay unos verdaderos pájaros de cuenta. Pérez Cruz aseveró que recibe un municipio con muchas deficiencias administrativas y operativas. Adelantó que desde el 1 de enero del 2019 dará prioridad a cinco ejes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, empezando por la seguridad pública, recuperación de espacios públicos, cultura, deporte y la erradicación de la violencia de género. Informo para Reporte Noticias, Eduardo Vázquez.